Y estaba aquí Marco también en esa reunión y bueno, pues decirles que estuvimos platicando sobre el tema de la unidad dentro del partido. Ahorita lo que pretendemos es ver si podemos llegar a un acuerdo para un tiempo determinado, octubre, y si no, pues irnos a una elección interna del partido, que es lo que nosotros estamos solicitando. Yo en especial solicito una elección interna, yo pertenezco al Comité Ejecutivo Nacional y soy parte del área de designaciones. Entonces la vez pasada, por eso me mandaron a una elección interna, porque yo pertenecía a la Comisión de Designaciones y pues en estos casos, pues también yo soy ahora, antes yo pedía una unidad entre todos, en esta ocasión yo sí pido una elección interna dentro del partido, para que no exista un tema que el día de mañana quieran decir que no hubo cabida dentro del Partido de Acción Nacional para los actores que quisieran competir y que pudiera ser de un tema mixto, donde puedan entrar hombres y mujeres, porque como ustedes saben de las seis gubernaturas, tiene aquí la etiqueta para tres mujeres y para tres hombres en estas seis gubernaturas, y yo pediría que fuera, fue este tema mixto para que pudieran los hombres y mujeres que quieran entrar a la contienda interna del PAN, lo puedan hacer y que la militancia sea la que haga. Como ustedes saben, nosotros pues días pasados entregamos de las 11 mil firmas, que yo creo que de esas 11 mil firmas, mil de esas personas pues ya no están dentro del padrón o ya no viven en Aguascalientes o ya no se los localizó, por lo tanto pues estamos entregando casi el 80% del padrón de Aguascalientes a Marco Cortés, como sucedió aquí en Aguascalientes, también sucedió en otras partes de la República, por eso Marco Cortés fue candidato único, no va a haber elección interna para el presidente nacional del PAN.